Bueno, ha bajado cualquier cantidad, en el suelo prácticamente, pero no solo los taxis, los restaurantes y el turismo, prácticamente está la situación fatal. Aquí como en un hospital, como está la situación fea, es que uno dice, aquí sí me gusta, pongo la mascarilla, bueno, el tapabocas, alcohol, gel también, que se me olvidó en la, por si acaso, y a cada rato está uno en eso, por si acaso. Porque en la casa, por uno, a veces no, yo no puedo decir, muchas cosas, pero en la casa hay gente mayor, 25 años, 96, entonces hay que tener cuidado por ellos. Muy bien, bajó como 50, o sea, con esto, con esto está en el piso, en el piso. La bronca es cuando viene el fin de mes, que ya vienen todos los cobros, de todo, ahí es donde todo el mundo la va a desforzar. La bronca es cuando viene el piso, de todo, ahí es donde todo el mundo la va a desforzar.